Inicial grabación, hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Puchi Erangel Clásico 2017 Ojo, cuidado Mapa original Para quien no lo sepa, el mapa actual que hay de Erangel no es el original Este es el original Hay un evento que dura un par de semanas Y... a ver qué tal Hola Pedro Seco ¿En qué quedo? No, en nada, ya se habló No quedamos en nada Coño, ¿no había nadie? Pues no Pues me voy a la izquierda Qué raro que no venga nadie Estaba muteado, ¿no? Me quedo en el sur Yo estoy aquí en la casa aquí de abajo Pues yo me voy a la seis sala A subir, ¿eh? Voy a dejarlo así suelto para que se lo lute Mira, faltan las dos casas de aquí Este me espera mucho mejor, tío Buena, Cristianco Hacía más de tres años que no escuchaba Merzaco Ojo, 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 ¿eh? No, tío, lo de las casas pequeñas que tengan las habitaciones bien hechas, tío Eso es otro rollo Si se nota así Claro, lo de quitarían por las granadas Bueno, tío, pero si la casa es así Que quiera meter una granada a tupe Que meta varias, no sé No Sí, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto No, a ver... Pero que no está mal que haya casas peores y casas mejores Que si todas las casas tienen oportunidades, pierde la gracia Pon la misma casa entorgao, ¿sabes? No, a ver, que tendrían que cambiar el puzzle, te lo entiendo Pero lo que habían tratado de hacer es como generar un... Como movilidad para pelea, para que ambos tengan Que no te encierres y quedes completamente atrapado Que haya más chicha Más disparos Pero que a eso voy, que la gracia está en que haya casas que sean una mierda Que haya casas que sean mejores Sí, no, pero simplemente... Que a lo mejor hay una casa que te meta y diga Hostia, pues estoy encerrado Pues mala suerte, tío, pues no te vendrán a esa casa Ahí... Esa es la gracia que yo le veo Falopititán, ¿cómo estás, tío? Mucha... No, no, sí, no, sí 48 meses ya Eso que yo creo que lo... Me cojulo eso Y si no tocar los huevos y... Al final lo que hicieron, pues nada ¿Me estás diciendo que ya habías suscrito 4 años? Ah, por otros 48 Venga, va Eso son 96, ¿eh? Lo que tiene que molar Ver 3 cifras de suscripción Hay que hacerlo, Falopit Estoy contigo Yo estoy contigo Quiero ver eso Era un titán, Falopitit Cuando te toque una casa sin armas Entonces se quejará Correcto No tengo por aquí que por el morado Me comís sin policía un minuto Eh, sí Hay anuncios en el morado Olioliván Hay anuncios en el morado Suscrito no hay anuncio Aunque también os digo Que si tienes que elegir Suscribirte en Twitch O suscribirte en Kik Prefiero que te suscribas en Kik La verdad Te va a contar lo mismo Y a mí me dan el doble Fíjate tú Todo ganando Y han pasado rápido Y han pasado muchas cosas Y han pasado rápido, tío Qué locura La verdad es que si lo piensas Falopit, tío Joder Y aquí seguimos Que es lo importante Qué raro Cierra en militar Viene Sisu y cierra en militar Pues aquí sí que merece la pena Hacer control, ¿eh? Yo estoy Él está Así se está chupando ahí Como campeón Cuatro años suscritos Y ningún te quiero Te ha dicho Oye, si tú pones Una cobertura de estas personal Y viene un coche de frente ¿Qué pasa? Se choca La revienta Pasa sin problema Pichu pichá Ponela Y ponte atrás Ya la vamos con el auto Y lo chocamos Sí ¿Quién ha sido el del follow? Momento Fair shot, titán Muchas gracias, tío Es un oso poco cariñoso A la... Te atropella Vale, vale Tiene sentido Tiene sentido Digo, para ser... Te atropella Lo logra pasar No sabía A ver, es que será como una lona de tela Antibala Pero claro Un coche, pues... Se ríe, ¿no? Lo decía más que nada Porque si asamos un control en el puente Si eso valdría de algo Hombre, si eso bloquearías el paso de los coches Si pudieras Claro Por eso digo que... Entiendo, entiendo que... Tiene sentido, vaya En el garaje no hay... Y que la desarma y la deja tirada en el piso La aplasta Eso ya no sé, tío Eso ya me da igual Vale, tengo un coche Voy a por él Se entro cumpliendo cuántos años de relación con NASA Gracias Es antes del COVID Ya ves Aquí tenéis un carro Y un palo Ah, lo dijiste, voy Ajá Es lo único que va a faltar Bien A mí un compensador Y tiene para la del 7 arriba y abajo O de ropa en el suelo Chicos, bombas Y tenemos el coche aquí Mete el coche en el garaje Ah, pero ¿dónde lo tenemos que ir a la pú? Pero Pero mete No lo metiste en el garaje No me coda No, pero Faquerito no Estoy maniobrando ¿Qué tienes por garaje? Vamos Y te de culo a mi puerta a pegarme Vamos, eso Bueno, a lo mejor sí ha sido un poco culpa mía No te digo bueno ¿Un poco? ¡Un poco por culpa mía! Se me ha ido un poco Marcha atrás Mentira De los coches El que juega a los coches es Isu Yo no Vale, puedo ver una bombita Titán, José Luis Esa es Jay-Z Tío, gracias por pasarte también por aquí Tío, además sin haber vinculado mi cuenta Para tener los drones Tío, puta Sí, pues esa bomba La primera bomba iba directa al coche Además esto era de muerte automática No tenemos que ir Go Vamos, Argento ¡Vamos! Mierda Si viene control, ¿no? ¿O qué? ¿Tenéis los pinchos? No he visto ninguno Dale, caña a eso Vamos a ver si fue un poco culpa mía Me el saco declarando ante el juez Espera un poquito Espera un poco, ¿eh? Tampoco una cosa muy loca Hola, Anton Si hubo el otro auto O sea, es tarde Ya no sé si están a... A ver Que aquí sigue habiendo gente pegándose a tiros Se sabe, pero... Ay, si la casa de arriba del faro olvidó Además el puente estaba hecho de forma que pudieras cruzar tranquilo Ahora digo uno Te levanto ¡Buena, vamos! Estoy levantando, ¿eh? ¿Otro más? Queda uno solo Está en la esquina Está en la esquina Vale, no ¡Buena, buena, buena! ¡Bájate por al lado! Me soca, me abandona No, ya está Y ahora me voy Han pillado, han pillado, ¿eh? Todos estos Voy a intentar poner los coches Vamos, al menos este que está medio roto Para bloquear No sé si vendrá alguien más por aquí, ¿eh? Como mucho quedará un equipo Voy a poner el coche... El todo torneo no trae el camión Chaleco, me lo dejaron ¡Demonio! ¿Yo por qué llevo uno del 3 tan que hay con un campeón, tú? No viene nadie, ¿eh? A ver, es que viendo el cierre... Fue bueno haber traído dos autos Le pude cruzar y hacer mover a este Hay humos, humos, humos Aquí hay humos Sí, acá ¡Viene un coche, viene un coche, viene un coche! Han parado, ¿no? Vienen, 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 vienen Se paran ahí delante de la izquierda No se paran ¡Unos valientes! ¡Soy unos valientes! Pues este llevaba casca del 3, ¿eh? ¡A chupar! ¡Ay! Sí, es verdad que yo no lo llevaba Aquí hay una por 6 Valiente... Mira, casco del 3 ¡Para el nene! Me gusta Compensado de ARR Felicidades, Víctor, tío ¿Algo más tiene delante o no tiene nada? Una por 6 Un poquito de todo ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 segundos Uh, esto me gusta Lleva dos sartanes, no sé a qué jugaba Pues cuando quede ahí nos vamos Yo estoy No había por dos ahí, ¿no? No he visto No No No, vayas ence, vayas ence Agarra un otro El otro está súper destrozado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, salía... Está a la mitad Como mismo Ahora aguantado un tirito Vale, alguna... ¡Hostia! ¿Vamos por el sur? ¿Por qué no? Ya, ya, por la zona de la pista de aeropuerto No te vayas por ahí del medio Todo terreno aquí Aunque te aguanta, ¿eh? No, digo al... Al faquerito Ya, ya, ya Aquí casa abierta Aquí tiene un todo terreno, faquerito En la montaña es donde probablemente... ¡Delante izquierda, delante izquierda! Giro Por el hueco Por la valla Me lo he visto, me lo he visto Aquí está afuera el coche Mételo dentro de alguno, porfi Estoy cogiendo altura Voy, lo meto yo Cuidado Peligro al volante Ahí al fondo Uno batido Son bots Eh, que ha venido uno aquí por zona ¿Dónde? 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 Son bots estos, eh No lo veo, no lo veo Una marca Aquí, aquí, delante Me acabo de matar ¿Dónde hay más? No lo sé, no lo sé ¿Los bots batidos se mueven? Sí Sí Lo de amarillo era en bots, tío No, no había bots Es que me he rayado He visto ya los tres juntos Y luego he visto que no me han disparado A lo mejor por eso disparaban tan mal No sé, tío Parecen bots Se han quedado y los tres agachados quietos Eso, bots Vale, pues me lo van a traer Pues tiene que quedar un cuarto Este tiene una posea y cura y mierda No, no quiero nada Yo estoy full Yo también Yo creo que no me acuerdo Eh, mirad el cierre, eh ¿Seguimos con el plan de ir para allá o...? Vámonos, vámonos Ah, vamos por el sur, dijimos ¿Y por dónde pasó por acá? ¿Hay alguna puerta o se puede pasar por acá? Por el hueco de la valla Donde tiene hueco, usted puede meter Aquí en los aviones, decía yo Aguante El colega de los que he matado Porque quedaba uno El torre de... Nos quedamos aquí en medio ¿Nos quedamos aquí? Bueno, como que era Dejamos ir el coche Yo no había metido el coche aquí Ya está, hemos llegado Y ahora a salir de ahí Por los aviones hay uno acostado, chicos Ya, ya Los bots no se acuestan Bueno ¿A la pista de aterrizaje? No O sea, a la sala de control El farrujito está muerto ya Sí, ahí, ahí arriba En naranja, no sé dónde Le han matado de un tiro de un sniper Y luego lo han rematado de un segundo Con casco del 3 Venía zigzagueando Sí, sí, sí Estoy en la torre de control Ni siquiera sé dónde está Sin lutear ¿Dónde está el de naranja? Tienen coche los de atrás, eh De las tuberías estas De los... Naranja abajo, ok De los depósitos Bueno, está en el depósito de la izquierda ¿Puedes tirarte para arriba? Sí, no, no Estoy descubierto ya de ellos Pero están ellos mejor ¿Pero por qué te has quedado allí? Ahora te has tirado, tío En mi marca de amarillo Voy a intentar levantarlo, tío Pero esto va a ser un GG ¿Te tiro un humo? ¿Tienes? No, no Mejor que no Porque así Vale, vale, vale Los demás no saben que voy Uno tocado Son cuatro, eh Está afuera, tú, eh Vente pa' acá Voy Por lo menos el auto lo le llevo, eh Te vente, Charlie Que quedan 30 segundos Estoy yendo, estoy yendo Me saco, te hay que mirar del lado a los aviones Tendríamos que meter ahí los bidones, eso, eh Pa' luego y todo Si ganamos, ahí vamos De los de la izquierda son cuatro Nosotros tres, siete Quedan nueve Uno está en el avión acostado, acuérdate Estaba solo Ahí se casca Bueno ¿Del radar? De las casas De las casas, creo No, del radar ¿Qué coño de las casas? Vale, nosotros tenemos ya Bueno ¿Me han disparado de la espalda? Yo he disparado ahora mismo Del radar En la segunda torre De la derecha Ahí Hay dos Uno lleva tiro ¡Pero no me ha quedado tiro! ¡Uy, le he dado en el aire! Yo le he dado uno Pues le he dado yo al otro Me han dado dos tiros Y los dos tiros me han dado en la cabeza Ah, ya has cenado, tú Sí Están entrando por aquí Sí Le he dado Van a venir por aquí, ¿eh? Eso es detrás De donde estamos nosotros Tirao Tirao uno ¿Verdad? Uno por aquí Por detrás, amarillo Ha batido Arriba Están en el pozo En el pozo Lleva una El del pozo lleva una Sí Otro, otro por la izquierda Aquí Sí, lo he visto El del pozo Solo puede salir Por el bordecito de amarillo Estamos en todo el medio Remata a ese Que iban a levantarlo Cuidado por amarillo Que por ahí tiene que salir El que queda El que se ha colado Y hay otro más Y el otro está en la estatua Por verde No le piques Espera que venga la zona Cuando le cierre la zona Y le salís Estoy esperando aquí Una esquina, ¿eh? Tienen que venir Están dentro ellos, ¿no? Uno está dentro ahí De donde está la tapa Ahí va Silencio, silencio Muerto Muerto el de izquierda a derecha Sí, pero en amarillo Sigue habiendo un nota Aunque está dentro Está dentro, exacto Y la espalda, ¿eh? Que habían dos Que había tirado ya uno Están detrás del avión Joder Con la marca Detrás del avión ¿A qué? Tienen que estar cascándose Vale, veo gente por aquí Por la derecha ¿Dónde? Aquí Los del coche Estoy cubriendo el que queda No, de jodas, tío Que tengo la valla Los del coche rotan, ¿eh? Tengo dos ahí Los de aquí vienen ya Amarillo No, mató al de atrás tuyo Mató al de delante Vale El tuyo está vivo ahí Amarillo están Y rotando para la derecha Tira una granada si te es Al humo Tienen que venir Uy, va atrás No la se ve, no la se ve La idea es que se mueva Los de amarillo van a venir Lo viste Arriba Por amarillo Y por la caseta de la derecha Van a venir Vete tu pazonas Ya los corto yo Vete, vete Vete con el Merzaco Cuidado que está en naranja, ¿eh? Os lo marco en esa esquinita de ahí Arriba de la cúpula O sea, de la cúpula Entiéndeme Dice que se está marcando Merzaco Una granada, tirale, Merzaco Sí, pero no sé si voy a llegar Tiene cobertura Salta por arriba Uf Sí, ve que es el de llega Vos también Queda el de atrás Y los de adelante Por arriba se la puedes tirar No te asomes Por arriba tírasela Ahí, saltando Viene, viene, viene Viene el de la izquierda Son dos, ¿eh? Un killy Lo veo Le tiro una BZ Le reviento un bidón Le tiro una BZ ahí Tirale Me he quedado con este de atrás Olvidaros ¿Ha sido buena? Sí, sí, sale Sale, sale Uno por izquierda Tirao Otro muy tocado Tío, el de atrás muy pesado, tío Otro tirao Otro tirao Queda uno Queda uno solo de esos No lo veo No lo puse, no lo puse Aguántale No, no, no En la espalda, chavales Me saco ¿Qué estás haciendo, tío? Se ha girado Se ha ido por el otro Cuarto, otro Está en esa esquinita de ahí Muerto ¡Vamos! Es que literalmente Te has tirado callado En los dos últimos minutos Me lo saco, cabrón Es que he estado aquí liando Y no sabes lo que estás haciendo Ha aprovechado el desnivel Para irse por debajo Y no se ha puesto en una zona Donde no debería Pero tú no has aprovechado Para hacer nada, eh Y estuve ahí mirando Tenías palomitas a mano Yo he hecho mi trabajo Hostia, me encanta ¡Hijo de puta! ¡Es chido de funcionario! Yo he hecho mi trabajo Y hice Yo he venido a la oficina Nos tiramos aquí Entre yo y el de...